Música 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 Fichas acarreados. residentes Fichas duplasser Fichas duplasser ¡Arriba, tu puta madre! ¡Igual que los pinches acarriados de la pandemia! ¡No, no! ¡Huevos, malditas! ¡La chica de ese momento, los dos pendejos! ¡Que las sumadres pinches las de huevos! ¡Que lo rompieron, cabrón de mamen! ¡Que las sumadres pinches las de huevos! ¡Ya me la ven madrán, putzos! ¡Mirá todo el señor! ¡No lo he visto! ¡Quitete, juez! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!